pero a Michael tampoco le queda ya mucho margen para lanzar el ataque definitivo, estamos entrando en la... Michael está atacando en cada curva, lo que pasa es que Fernando lo está haciendo muy bien y no le está dejando pues ni un metro y está aprovechando su velocidad punta del Renault, que es una de sus armas fuertes, para que Michael no tenga esa pizca de ventaja en las frenadas, bueno pues de nuevo, 3-11 velocidad punta de Fernando Alonso, comentando que era el diferencial y que a favor de Fernando conseguía con esa punta de velocidad mantener la distancia que están ustedes viendo, cabe un coche entre ambos, yo creo que ni eso ya, bueno ahora sí, ahora caben dos o tres, bueno un poco de respiro, los doblamos siguen estando delante, otra vez Michael cuando llegan a la variante baja se le pega muchísimo, cuatro vueltas para el final, cuatro vueltas para el final, nos miran los aficionados, nos están hasta grabando con la vídeo, cámara, están un poco soestranidos, no me extraño, no me extraño, haciéndonos gestos y como acabe así no te quiero ni contarlo, nos sacan de la cabina, madre mía, bueno aguanta Fernando la distancia que se amplía, está muy tranquilo, está muy tranquilo, están rodando los dos en uno 25 ya, donde hay, atención porque se acerca, vemos por detrás un coche que se iba un poquito fuera, muy pegadito ahora Michael, muy pegado Michael, yo sigo teniendo miedo al momento en el que nos encontremos con el doblado, los doblados que hay dos, cuatro vueltas, porque ya tiene allí Fernando uno en el punto de mira, madre mía que última, que final de carrera, que final de carrera estamos viviendo, una victoria así va a estar en titulares en toda la prensa internacional, gane quien gane, esta es la que vale, va a estar en todos los titulares con grandes tipos, desde luego que es extraordinaria la carrera de los dos, cualquiera de los dos se merece ganar esta carrera, Alonso no quiere realmente querer acercarse en el revanza, muy corto, va a estar en la sección de revanza, en el exito posible, sobre la fin de línea, solo un tiempo antes de acercarse con ese red bull race car, y Schumacher se posiciona, mira, Alonso se está bajando de segundo revanza, el carro no está bien en revanza, segundo revanza en carretela, que es un poco, el carro es un poco más, 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 un punto más, un segundo, ahead de Michael Schumacher. Esta es la entrada de motociclismo, dios mío, están los dos pegados, están los dos pegados y se van a encontrar con un doblado, yo creo que Fernando está apretando más. Donde estaba diciendo Pedro, que era la zona más delicada en tosa. ¿Cómo se le ha metido ahí, cómo intentaba meterse? Ha aguantado en el Renault, que creo que sigue traccionando bastante bien, ¿no? Ha sacado las curvas Tracción y velocidad punta, son sus armas Cuidando con Michael, que lo intenta de nuevo De nuevo tiene sitio bueno Fernando Lo está intentando de forma desesperada Michael Solo quedan tres vueltas, Fernando hay que aguantar Hay que aguantar como sea Cuidado el adelantamiento en todas las tres ocasiones Y tal vez recibe que es donde se va a jugar el alemán Toda la carrera Taderón de los dos Taderón de los dos Que el rap de la afición El rap de la afición El rap de la afición El rap de la velocidad punta En su marca Trescientos montes con cuatro Trescientos montes con tres Para la ferrera Vamos a ver Que cuando pasen por la meta quedando Que punto es el frío Que punto es el frío En la isla Halifax, el único contigo De William Lebeck I'm going 1, 2, 3, 4, 5, 6 pounds Oh, he took me off there He used a brush I used Ron Seal 5-minute fence finish He comes with his fence cap So guess how long he'll take me to finish Ron Seal 5-minute fence finish He does exactly what it says on the team Don't risk getting stuck with the wrong partner With thousands of cars locally every week It couldn't be easier to find your perfect partner In Autotrader Todavía cuando pasen por meta quedan una vuelta Todavía quedan una vuelta Madre mía Esto es un marzo 20 curvas para el final 20 curvas para el final Antonio 20 curvas 20 Y una más y una menos Y sigue forrando a los cuerdotes Renata aguantando el Chrysler Yo creo que No va a salirse loca Michael Schumacher Vaya con la primera victoria de la temporada Y estamos corriendo a su casa Y estamos corriendo ante toda su afición La primera de la W Sí, le pega Tierra muy bien la puerta Madre mía No, he's crying El nuevo Astra Sport Hatch Go Drive Y desde aquí Se pasa un poco La última vuelta La última vuelta The last lap Of the San Marino Raw 3 Michael Schumacher Has one more lap Just three miles In which to find a passing place On Fernando Alonso It's been an absolutely thrilling conclusion To this 25th San Marino Grand Prix Schumacher undoubtedly has the faster car As he showed earlier in the race When he went from 12th to 3rd Just by putting the hammer down But Alonso's reacting well Schumacher has not looked at him into Tosa This is the last time they'll go through this corner But Alonso once again As he has all the way through Brilliant on the defence Now Michael will just charge at Piratalla He's putting his car in very unconventional position Trying to distract But every time he does that And it doesn't work It puts him another car length or two behind So Schumacher then His final chance I think Is into the first rebate So he's got to just Launch it across these curbs In Bariante Alta And get somewhere near The back of the Renault And he'll send one down the inside But he's gone wide himself So Schumacher's still three or four car lengths to trip And he is too far back I think it is To have a run at him down the inside Alonso's car's painfully slow in rebate to one It's going to leave him exposed into the final chicane But he's got enough torque to give himself a car length Will Michael have a go into the final court? He's too far behind He's not going to be locked to break down Amazing defensive driving by Fernando Alonso His hand is out of the coffin Across that line they go One of the closest finishes I can remember For many, many years What a thrilling end to the Grand Prix In the end Schumacher didn't have a lunge He was thinking about the championship as well It might well have taken Alonso out If they'd hit each other But he had just as much to lose As Alonso did An absolutely brilliant climax To a completely unpredictable Grand Prix Here at Imola Without doubt The finest race of the season so far Michael Schumacher Fourth victory Of Renault And tomorrow Fernando Alonso Va a estar en todas las portadas De los medios de comunicación Ahí están Ahí están los toreros El torero está en la pista Víctor, dime No te puedes imaginar No te puedes imaginar lo que es esto La tensión contenida Nunca, nunca desde que lo conozco He visto como lo he visto hoy A José Luis Alonso Ha mantenido la calma Como pudo, como pudo Pero el grito ha sido enorme Enorme Tengo que despedir a Pedro Martín de la Rosa No te puedes imaginar lo que es 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 lo Gracias.